Brevemente voy a compartirles este compendio de estrategias de lectura para mejorar la comprensión de textos. En la actualidad es de vital importancia que todo ser humano se involucre en la lectura de textos. La falta de estrategias de lectura, de predicción, anticipación e inferencias ha tenido una gran repercusión en la comprensión de textos. Mediante las estrategias de lectura se propone formar lectores curiosos, pensantes, soñadores, que los libros salgan de las aulas y de las bibliotecas, que los libros vuelen a los lugares más alejados, que los estudiantes conozcan diferentes tipos de textos, que los exploren, pero sobre todo que comprendan lo que leen. Dentro de las estrategias lectoras que les voy a mostrar el día de hoy es muestreo, predicción, anticipación, inferencia, confirmación y autocorrección. Es la selección de índices útiles y productivos dejando de lado la información irrelevante, redundante o innecesaria. Por ejemplo, fuga de letras. Y aquí pueden ustedes observar qué letras son las que hacen falta. Predicción. Habilidad para elaborar hipótesis acerca de la información que puede encontrarse en un texto. Se realiza previa a la lectura y se basa en datos que aportan el soporte textual, superestructura, títulos, ilustraciones, encabezamientos y empleando la estrategia de muestreo y la información no visual previa. Anticipación. Está estrechamente relacionada con la predicción. Se lleva a cabo mientras se efectúa la lectura. Se define como la formulación de hipótesis acerca de lo que vendrá en el texto durante la lectura. Inferencia. El uso de las inferencias es de vital importancia para la comprensión de textos. Se recomienda su uso desde los primeros grados hasta el nivel universitario. Las inferencias posibilita deducir información que no aparece de forma explícita en el texto y el lector complementa la información utilizando el conocimiento lingüístico, conceptual y los esquemas que ya posee. Confirmación. Confirmación es la habilidad para comprobar las elecciones tentativas y controlar la lectura, corroborando o rechazando hipótesis, predicciones, anticipaciones o inferencias según la información que el texto ofrece. Autocorrección. Permite al lector localizar el error y reconsiderar o buscar más información para llevar a cabo la corrección. Ejemplo, el caballo, aquí puede ser come, corre. Finalidad de las estrategias lectoras, formar lectores, curiosos, soñadores, comprensión, pensantes. Hasta pronto. En la descripción del video les dejaré un enlace para que ustedes puedan descargar estas estrategias de lectura para mejorar la comprensión de textos en un formato PDF. De mi parte es todo y nos vemos en otro video. Hasta pronto.